Violento fin de semana en los Estados Unidos deja un saldo de 14 muertos en 4 balaceras. El peor ataque tuvo lugar en la ciudad de Buffalo, Nueva York, donde un joven blanco de 18 años, que según las primeras investigaciones se identifica como supremacista blanco, abrió fuego en un supermercado de un barrio con población mayoritariamente afroamericana, matando a 10 personas, además transmitió su masacre. Aquí el reporte de la agencia France Press. Está siendo descrito como uno de los ataques racistas más mortíferos en la historia reciente de Estados Unidos. Lo que comenzó como un sábado soleado en Buffalo, Nueva York, dio un vuelco, cuando un hombre blanco de 18 años, fuertemente armado, se puso a disparar en este supermercado, en un barrio predominantemente negro. Las autoridades dicen que el ataque comenzó en el estacionamiento, donde el tirador mató a varias personas antes de entrar en la tienda, matando a un guardia de seguridad y luego abriendo fuego contra los compradores y empleados. Me senté allí y luego dos minutos más tarde oí disparos. Así que no puedes sentirte seguro en tu barrio. La gente viene aquí armada para disparar a la gente. Esto es ridículo. La mayoría de los muertos son afroamericanos. El violento calvario llegó a su fin cuando la policía llegó al lugar y el sospechoso se rindió. El criminal portaba un arma de asalto, llevaba un chaleco antibalas y un casco con cámara, que la policía dice que utilizó para retransmitir en vivo el ataque. Hemos sufrido un tiroteo masivo con múltiples víctimas y varios heridos. Esta es la peor pesadilla a la que se puede enfrentar cualquier comunidad. Según los medios de comunicación estadounidenses, los investigadores también están revisando un manifiesto supuestamente publicado por el atacante. El documento de 180 páginas asegura que los americanos blancos están en riesgo de ser reemplazados por afroamericanos, una ideología conocida como la teoría del gran reemplazo. Estamos investigando este incidente como un crimen de odio y como un caso de extremismo violento por motivos raciales. El sospechoso ha sido identificado en el tribunal de Nueva York. Se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado y se enfrenta a una posible cadena perpetua. Vamos a la información generada en México. Terrible, ¿verdad? Terrible que un joven de 18 años haga estas cosas tan horrendas.